Esa mujer me está matando Mi espina del corazón Por más que trate no olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón me ha aplastado Volví y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, poco amor He quedado a tu miedo Ay, corazón espinado Cómo duele de ti mi amor Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cómo nos viene entregado Pero no olvides, mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Lelelele, me dimi mi amor Ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ay Ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Ay, 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 ay ¡Gracias! Corazón Corazón Describo Corazón Describo Corazón Describo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!